Te alabaré Te amo papá, fortaleza mía, ropa mía, castillo mío. Te amo papá, fortaleza mía, ropa mía, castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Y el día que te clamé, me respondiste, oh papá. Me fortaleciste, cumplirá. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Papá cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh papá, es para siempre. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Papá es excelso y atiende al humilde. Más al último lo mira de lejos. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los pueblos te cantaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. 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 Te alabaré con todo mi corazón.